Si yo sé que sin ti mi mundo acabó Pero no pienso seguir con este dolor que me da tu amor Si yo sé que te amé, que no procuré Cuidado un poquito de mí Que todo entregué y todo perdí Porque tú por mí no sientes nada No dices en cada mirada No vivo en tus sueños Yo no soy tu dueño Cumplí todas tus fantasías Los brazos en los que dormías No fue suficiente Me afane el quererte Perdí a mi madre y seguí No pienso morirme sin ti 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 Si yo sé que te amé Que no procuré Cuidar un poquito de mí Que todo entregué Y todo perdí Porque tú por mí no sientes nada No dices en cada mirada No vivo en tus sueños Yo no soy tu dueño Cumplí todas tus fantasías Los brazos en los que dormía No fue suficiente Me afane el quererte Perdí a mi madre y seguí No pienso morirme sin ti No pienso morirme sin ti Gracias por ver el video.